¿Qué te pasa mami? ¡Tú no piensas! Después que te traté como una reina Te di mi corazón, todo mi anhelo Y ahora quieres arrastrarme por el suelo ¿Qué te pasa mujer? ¡No te avergüenzas! Nunca tuve ni un centavo y el dinero Que ganaba trabajando como esclavo Era tuyo hasta el último centavo Mas sin embargo me pagaste con desprecio No hay quien te aguante muchacha No hay quien te aguante muchacha Ya no hay quien te aguante No habrá quien te aguante a ti Porque aguante yo No habrá quien te aguante a ti Porque aguante yo Me saqué la lotería El día en que tú te fuiste Me saqué la lotería El día en que tú te fuiste Ahora me dan cargada Ahora me dan cargada Si yo tengo que reírme Ahora me dan cargada Si de ti voy a reírme No hay quien te aguante a ti Porque aguante yo No habrá quien te aguante a ti Porque aguante yo No hay quien te aguante a ti No hay quien te aguante a ti Porque aguante yo No habrá quien te aguante a ti, porque aguante yo Hasta aquí te he traído el río, en amor y en conveniencia Sigue, sigue tu camino, yo lo que quiero es paciencia No habrá quien te aguante a ti, porque aguante yo No habrá quien te aguante a ti, porque aguante yo No poditas las mujeres, óigame señor, son malas Pero la que tú tenías es tremenda fuerza de cara No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante Búscate a otro que te aguante, que se lo voy a pagar yo Porque ya tú me cansaste y no te quiero, por favor No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante El que se quede contigo se gana la lotería Yo te bote al zapato y la culpa no fue mía No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante Gracias.